Música Alcalde, felicitaciones y un mensaje de para el nuevo año para todos los examarios. Bueno, trabajar todos, seguir sacando adelante la ciudad, hay programas, proyectos, la ciudad está viviendo un ambiente de entusiasmo, de ánimo y nosotros estamos comprometidos a liderar todo ese proceso, de manera que esperamos contar con todos los examarios. ¿Y actualmente? ¿Cuáles son los compromisos? Bueno, básicamente tenemos prioridades urgentes, el tema de agua, los bolivarianos, el sistema estratégico de transporte y poder seguir invirtiendo en lo social, definitivamente la educación, la salud, la dignificación de barrio son temas esenciales en nuestra agenda. Lo importante que hay cronograma de actividades, alcalde, lo que viene haciendo el doctor Carlos Caicedo ha dejado una carta de navegación, ¿no? Claro que sí, encontramos ya una ruta trazada, el plan Santa Marta 500 años, ahí para presentar al consejo después de unas socializaciones finales, el nuevo plan de ordenamiento territorial y vamos a armonizar esos tres planes con el plan de desarrollo 2016-2019. ¿Cuál es el mensaje para los concejales? Bueno, ya ustedes vieron el gabinete, es un gabinete compuesto por una buena mezcla entre personas que venían del periodo anterior y unos nuevos que llegan a oxigenar el equipo y esperamos obviamente que sea, o que se constituya un equipo de alto rendimiento. ¿Se constituyen hoy mismo? Sí, yo de una hora de la noche estaría haciendo la posesión o de lo contrario mañana a primera hora. ¿Has hablado con los nuevos concejales? Mañana tenemos consejo de gobierno a las 10 de la mañana. ¿Has hablado con los nuevos concejales, alcalde? Sí, hemos conversado con un grupo grande de concejales, han mostrado inicialmente disposición absoluta en trabajar por la ciudad. Abiertos estamos obviamente siempre y cuando nos movamos en un marco de respeto. Ellos tienen unas funciones constitucionales, nosotros tenemos otras y estoy seguro que vamos a encontrar un punto en el que vamos a tener un diálogo permanente. Les he propuesto que por más que se agudicen las diferencias, nunca rompamos el diálogo. ¿Ha cubierto usted la sesión de instalación? Claro que sí. ¿Se tiene que dar cuenta para enumbrar a nuevo a escoger su gabinete? Bueno, primero que personas que tuvieran las competencias técnicas, una alta valoración ética y moral y segundo, tercero, que tuviesen un compromiso, un amor con la ciudad y que se vayan a entregar y a empeñar tal y cual como lo vamos a hacer quienes estamos al frente del distrito hoy. Alcalde, en su posición usted hablaba de, por ejemplo, contribuir a la paz. ¿Esa es la idea con el presidente Santos? Claro que sí. Nosotros queremos que Santa Marta sea la ciudad que más le va a apostar al post-conflicto. Desde ya lo hemos dicho, vamos a crear una oficina para la paz y la reconciliación. Vamos a crear un eje especial en el plan de desarrollo y estamos comprometidos por la naturaleza, por el proceso que venimos y creemos, estamos convencidos que la paz es el único camino para empezar a superar el otro gran flagelo que tiene Colombia, que es la pobreza, la miseria, la desigualdad y la exclusión. ¿Qué tarea fue la que le comentó a su antecesor, Carlos Caicedo? Bueno, le he pedido que me acompañe, Carlos, el doctor Caicedo se ideó el plan Santa Marta 500 años desde la universidad, lo logró dejar concreto, hay una visión colectiva y vamos a crear una corporación, una fundación, una instancia como un panque de pensamiento que auspicie todos esos proyectos y le he pedido que nos acompañe en la dirección de esa corporación. Muchas gracias.